Siempre pensé que la envidia Era un sentimiento insano Y de repente mi vida De envidia se me ha llenado Le tengo envidia a la noche Noche que vela tus sueños Le tengo envidia y quisiera ser De la noche y de ti dueños Le tengo envidia a la lluvia Que te ataricia y te moja Le tengo envidia al viento que Te besas y se le antoja Siempre pensé Que la envidia era un sentimiento errado Y de repente la envidia y hoy No nos soltamos la mano Le tengo envidia al silencio Cuando te quedas callada Le tengo envidia y quisiera ser De ti feliz carcajada Le tengo envidia a la noche A la lluvia y al viento Y al fin de cuentas hoy comprendí Que la envidia Que la envidia Ay que bello sentimiento Y al fin de cuentas hoy comprendí Que la envidia Que la envidia Ay que bello sentimiento De la noche y al fin de cuentas hoy comprendí Y al fin de cuentas hoy comprendí Que la envidia Y al fin de cuentas hoy comprendí Gracias por ver el video